Voy a compartirte a continuación cuáles son los pasos que debes tener en cuenta cuando deseas armonizar una melodía. Quédate hasta el final del vídeo. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical. Generalmente cuando vamos a armonizar una melodía pensamos en una infinidad de acordes según los conocimientos de los que dispongamos o las habilidades auditivas de las que dispongamos en ese momento y a continuación voy a darte algunos trucos a tener en cuenta para reducir esa infinidad de posibilidades en las que uno muchas veces está perdiendo y gastando más tiempo de la cuenta. Lo primero que te voy a decir es un poco de información acerca de la melodía que voy a utilizar como ejemplo para desarrollar este tema en el vídeo. Se trata de una melodía popular en el sector en donde vivo, en Antioquia, en Colombia. Un legado que hemos recibido nuestros padres. Voy a utilizar insumos de un documento publicado por la Universidad Nacional de Colombia se trata de Gonzalo Vidal. Él vivió entre 1863 y 1946. Jugó un papel pedagógico importante en la creación de la Escuela Santa Cecilia que actualmente se llama el Instituto de Bellas Artes. Él fue el autor de la primera sonata para piano escrita en Colombia y en sus piezas para piano amalgamó el estilo sentimental romántico con cierta reminiscencia hacia la música de Chopin. Él es también el compositor del himno antioqueño, el himno de nuestro departamento. En otros países le llaman estados o provincias o comunidades. La obra musical de Gonzalo Vidal consta de piezas para piano, composiciones diversas de carácter religiosas. Tiene una ópera llamada María inspirada en el libro de Jorge Isaacs y un puñado de obras para cámara. Entonces Vidal también es reconocido como excelente pianista y es considerado, junto a Luis A. Calvo, los compositores colombianos que hicieron el mejor uso del teclado de su época. El tema que voy a tratar se llama Las estaciones. Es un texto de un padre jesudita llamado Tomás de Villarraga. La música es de Gonzalo Vidal y la versión armónica es una versión que propongo para armonizar canciones de arraigo popular. Quiere transmitir una emotividad que tiene mucho de trágico, si se podría decir, de profundo emocional. Nos va a influir mucho en las decisiones que vamos a tomar para armonizar la canción. Eso también nos va a permitir tomar decisiones con respecto a la densidad o a cuántos acordes vamos a involucrar en la melodía. Esta obra empieza en la menor. Miramos entonces cómo se va hacia el quinto grado de la menor. Vuelve a la menor. Acá hay un segundo, un quinto y un primero. Sigue en la menor. Luego acá hace una especie de insinuación para ir hacia el cuarto grado de la menor. Viene acá y se pasa para Fa mayor. Y aquí insinúa por algún momento la tonalidad de C mayor para quedarse en la segunda que es Fa mayor. Vemos ahí tres regiones tonales. Se refiere a cada cuánto estás pulsando acordes. Por ejemplo, si vamos a hacer un ritmo armónico de esta manera, podríamos decir que tenemos un ritmo armónico de blancas. Si vamos a hacer esto cambiando, estamos haciendo un ritmo armónico de negras. Entonces revisemos la propuesta de ritmo armónico. Cuando uno está armonizando una melodía debe de considerar cuál es la justa medida de acordes. Ni más de la cuenta ni menos de la cuenta. Cuánto nos pide la melodía y en esa medida irlos asignando los básicos. Entonces mira que acá la melodía empieza de la siguiente manera. Al hacer esto establezco un ritmo armónico de tres acordes y esos tres acordes suceden este en ritmo de blanca, este en ritmo de blanca y este en ritmo de redonda. Entonces mantengo ese ritmo armónico de la misma manera en esta otra región, en esta otra región y en esta otra región. Mira esto. Otra manera de evidenciar el ritmo armónico sería trazando estas líneas. Mira cómo mantengo ahí una coherencia con la armonización. Solamente acá hay un caso nuevo que ahorita diré por qué. Porque es la preparación a la siguiente parte. Entonces revisemos. La melodía empieza por un antecompás o anacruza. Entonces por esto dejo este compás por fuera para poder organizar esta estructura y empieza la canción. Y ahora voy a proponerte algo que se llama interdominantes o dominantes secundarias. Podemos hacer una secuencia de segundo, quinto y primero. Entonces para mantener este ritmo armónico de blanca, blanca, redonda propuse estos dos acordes acá como una manera de variar este quinto y de esa manera generar una secuencia que es muy del jazz y es pensar que si éste es la menor entonces este es un segundo, una especie de segundo, este es un quinto y llega acá al primero. El cuello a la sentencia para el cuarto acorde de la menor voy a mantener esta secuencia hacer un segundo de re menor, un quinto de re menor, un quinto de re menor y va a sonar así que a tanto la la clemencia. Repite ese ritmo armónico con los mismos acordes. Pudo llegar de Dios. Ahí está el ritmo armónico entonces. Ahora vamos a revisar el ritmo armónico de la siguiente parte. Mira, acá se propone un ritmo armónico de cuatro acordes y ese ritmo armónico lo mantengo también acá y acá se establece entonces una sección que conservó el mismo ritmo armónico y aquí hay una variante que ahorita también te va a explicar por qué. Acá aparece otro ritmo armónico y es un acorde que viene desde acá y se mantiene hasta este punto. Miremos entonces que acá también se establece esa coherencia un acorde que viene en esta región y se mantiene hasta ese punto y acá hay una pequeña variable pero mira acá pongo FA y acá pongo SOL con bajo FA. Es decir, mantengo cierta estabilidad para simular esa coherencia de que si se mantiene el ritmo armónico. El ritmo armónico de acá es también conservando un acorde. Acá hay una especie de falso final podríamos decirlo así. Hay una cadencia que va del segundo que va al quinto y que va al primero y en realidad la obra continúa con una especie de coda y acá mira también lo que procuro insinuar conservando que también se mantiene el bajo. Por eso aparece el FA bajo DO y el DO también se mantiene acá para por fin llegar a esa región deseada de reposo que sucede al final. La función del bajo también nos va a ayudar muchas veces a tomar decisiones sobre los acordes. Si de pronto la persona que está viendo este vídeo tiene unos conocimientos básicos y siente que lo que hay después de este SLAS le confunde pues podrías ignorarlo y no habría ningún problema para la efectividad del cifrado que te estoy proponiendo. Pero yo lo pongo acá con un propósito muy importante y es que las quintas y las octavas generan unas resonancias con pocos armónicos podríamos decirlo. Entonces si uno está intentando armonizar también debería evitar según el carácter en este momento el carácter que debemos de infundir a esta armonización es ese carácter denso, ese carácter compenetrado emotivo que te decía ahorita. Entonces es importante que en lugar de los intervalos de quintas y octavas manejemos unos intervalos un poco más armónicos. Quiero proponer que en vez de ir a ese salto de quintas que en realidad es muy como para la salsa, muy para el bolero, el bajo esté haciendo este movimiento por tercera, la va bajando así en escalita y muy cerquita queda ya para regresar. Mira qué bonito suena esa nota en el bajo con respecto a la melodía y aquí es para conservar el ritmo armónico. Si arriba hice un movimiento sobre la tercera del acorde, acá quiero ser exactamente lo mismo. En este caso como ya es una cadencia y un final de todo este periodo dejo muy claro entonces que es un salto de cuarta que es muy conclusivo hacerlo ahí. Ahora mira con respecto al bajo propongo que empiece una cadena muy, muy chévere. A mí el bajo muchas veces me ayuda a tomar decisiones con respecto a los acordes. Entonces recuerda que estamos por allá en un Dm. Empieza con un Dm bajo C. Mira, mira cómo va aumentando la densidad y hay una lógica. Los acordes no están por demás y dice entonces así. Muy bien, ahora vamos a revisar qué es lo que pasa. Aquí hay una preparación a esta nueva tonalidad, la que te había dicho ahorita. Se prepara con ese movimiento de segundo, quinto, primero. Esa nueva tonalidad, esa forma de hacer esa cadencia, ese grupo de tres acordes se les llama cadencia porque es un sello característico de la nueva tonalidad y lo repito. Mira, mantengo el ritmo armónico jugando exactamente a la misma decoración de acordes. Y acá también me mantengo. Y acá mantengo también esa misma decoración. Y mira que para no estarme moviendo mucho en saltos de quinta, hago que cuando llegue al Do, ese Do también sea conservando el mismo bajo Sol. Entonces dice así. Y va a llegar a la nueva tonalidad que es Fa. Y acá voy a empezar a hablar de cosas simbólicas. Me parece muy curioso que en este momento, que es como el más dramático de esta melodía, el bajo está haciendo eso. Y la melodía está cantando esto. Cuartas justas en alguna época fueron consideradas como el diabolus en la música, un intervalo que era evitado incluso en la música muy purista religiosa porque se consideraba que era una sonoridad un poco brusca, abrupta. Y acá dejemos la exhibida en todo su esplendor con una cuarta, no justa, sino una cuarta aumentada, generando ese momento más enfático de la melodía. Los cambios de compás tienen también una intencionalidad. Seguramente muchos de mis colegas han considerado que ha sido un error, que ha sido de pronto el pueblo quien ha tergiversado la melodía al pasar de los tiempos. Pero a mí me parece que cuando uno lee el texto, podríamos incluso considerar que esta es una intencionalidad del autor. Me parece muy curioso, también entrando acá en una parte un poquito especulativa, porque hay tres veces, tres compases de tres cuartos, y se insinúan tres tonalidades en esta melodía. Es como si fuese una exaltación a la Trinidad, ya que esta melodía sucede en un contexto religioso. Yo me atrevería a respetar, conservando esa rítmica de esos tres compases de tres cuartos y esas tres insinuaciones de las tres tonalidades. Oye el pregono Madre, llevado por el viento, y al doloroso acento, ven del amado en po. Déjenme hacer esa travesura con este acorde, es un acorde muy de la época, en la que se inspira el compositor Gonzalo Vidal. Hay una fermata o calderón para suspender el ritmo, lo cual se representa con esta figura que hay acá. Y luego nos vamos a preparar para la cadencia final. ¿Qué dice? Espero entonces que te haya parecido interesante esta propuesta para que en el momento en que la estés utilizando puedas darle lógica a la armonización que le das, o si en este vídeo pudiste utilizar recursos que puedes aplicar para tus propias armonizaciones, pues sería un placer para mí entender esa noticia. Me encantaría saber si la melodía que hemos trabajado en el día de hoy la has escuchado, así que me gustaría que en los comentarios me cuentes desde qué lugar has visto este vídeo y si conocías o no conocías esta melodía. También cualquier otro comentario para las personas que están acá con propósitos netamente musicales, también agradeceré sus comentarios, agradeceré que se suscriban, dándole clic a la campanita para que lleguen las notificaciones. Esto apoya mucho que sigamos generando este tipo de contenidos. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical.